¿De qué le ríos? Porque me da la gana. ¿Faltaba más? O sea, está diciendo animales... Señorías, señorías, por favor. Señorías. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Señorías. ¿Esto es qué? Se ha querido dar una imagen de baile. Y es... Insisto. Nosotros no era una fiesta. Era un acto político donde reivindicamos que es... Eh... Eh... No, 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 no. ¡Gracias!